Música Ciudadanos peruanos Debido al incremento de la violencia, la falta de medidas adecuadas para solucionar el problema de la delincuencia, a la ineptitud y corrupción de nuestras autoridades, a la existencia de jueces sin objetividad, honestidad y credibilidad dando como resultado una crisis en la administración judicial en nuestro país. Nos vemos obligados a iniciar una operación denominada Operación Justicia. Estamos cansados de tanta violencia, es hora de actuar. Ustedes solo han hecho crecer la corrupción e inacción en nuestro país. Nos han cambiado y hecho olvidar el verdadero concepto de justicia. Las autoridades, solo se preocupan y se enfocan en un falso crecimiento económico y se olvidan de sus demás promesas. Entendemos que todo proceso de cambio involucra recursos, pero no toleramos que este proceso siga prolongándose mientras se pierden vidas, existan secuestros, el culpable es libre y la justicia sea solo para el que tiene poder y dinero. Hemos aprendido lo que es indignación y ya es tiempo de que aprendan lo que es justicia. Desde aquí hacemos un llamado a todos los peruanos para que tengamos conciencia de ello y que impartir justicia significa acción, proceder, equidad, leyes fantasmas y penas reducidas a valor. Nada y lo que es peor. Su aceptación a estas. Esto tiene que cambiar. Estamos cansados de que no exista mano dura, donde el violador está libre, el asesino saldrá en unas semanas, el ladrón de una cartera está observando a su próxima víctima, el estafador planeando su siguiente acto, el marca continúe estudiando víctimas, traficantes vendiendo muete en las esquinas, etc. Y día a día como si fuese parte del paisaje. Ya no toleramos más autoridades corruptas, donde el culpable que tiene dinero paga para salir libre y limpio. Y si tiene poder sale con favores. La justicia es para todos no para un pequeño sector. No permitiremos que se deje de lado todo lo explicado en este medio, esto es muy importante para el crecimiento de nuestro país, ya conocemos casos de gobiernos anteriores que prometieron y no cumplieron. Desde ahora les decimos que actúen de manera proactiva buscando el bienestar de toda la sociedad y no esperen a que ocurran hechos lamentables y donde ellos sean los afectados, como es el caso del congresista Reggiado. Finalmente, exigimos a todas las autoridades e instituciones competentes y relacionadas a los temas de Justicia Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de la Magistratura, INPE, Abogados, Policia Nacional de Perú, etc., que tomen cartas en el asunto. Les exhortamos a que prioricen y empiecen a cumplir su rol de manera íntegra, honesta, proactiva y objetiva. La justicia es para todos. Somos uno, somos todos. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperanos.